Los campos de frontera Energy no paran. De esta forma contribuimos a seguir generando recursos para que las regiones y el país le hagan frente a la pandemia. Estos transportadores de petróleo están siguiendo los más altos estándares de seguridad para evitar el contagio del COVID-19. Cuentan con un kit de tapabocas y jabón antibacterial. Antes de ingresar a los vehículos se lavan las manos y limpian con alcohol los puntos de riesgo. Para evitar paradas en centros poblados o veredas se les entrega comida y bebida para el viaje y sólo están autorizados a detenerse en los puntos acordados. Juntos saldremos adelante de esta crisis por Colombia.